Te fuiste, no tuviste el valor Fuiste, me dejaste sin tu calor Corriste, mentiste, ya no encuentro tu amor Buscaste la salida fácil sin pensar Dijiste que era un tiempo que debía esperar Supiste, que nunca ibas a regresar No te importó lo que sintiera en ti Mis noches sin poder dormir Y aunque te diga que te extraño tú Te niegas a venir ¿Por qué no estás? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no dejas de ser un cobarde que desaparece? ¿Por qué te vas? ¿Cuándo es que vuelves? ¿Quién me contesta todas estas dudas Si tú no vuelves? ¿Por qué te vas? Recuerdo aquellos besos que iba yo a pensar Que estabas despidiéndote Que al final rompiste Te fuiste así sin avisar No te importó lo que sintiera en mí Mis noches sin poder dormir Y aunque te diga que te extraño Y aunque te diga que te extraño tú Te niegas a venir ¿Por qué no estás? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no dejas de ser un cobarde que desaparece? ¿Por qué no dejas de ser un cobarde que desaparece? ¿Por qué no dejas de ser un cobarde que desaparece? ¿Cuándo es que vuelves? ¿Quién me contesta todas estas dudas si tú no vuelves? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?